Máscara para motocicleta Y bueno esta es la máscara La máscara es larga Para que ustedes la puedan poner en su cuello Y también cubrir las orejas Ustedes la pueden doblar al tamaño de su cara Y aparte puede quedar en cualquier cara Ya que esto es ajustable Porque es una tela Con resorte Entonces Ok Voy a ponérmela para que ustedes la vean Este protector para el frío lo pueden utilizar tanto en bicicletas como motocicletas Funciona perfectamente bien Y bueno esto fue todo con la máscara Protectora de frío con una calavera Esperamos tu compra en BuyShop Donde encontrarás este tipo de productos Y muchos más Nos vemos a la próxima Adiós ¡Suscríbete!